Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Buenos días y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a miércoles 13 de julio del 2022 y este es tu episodio número 49, ya casi a punto de 50 episodios en esta segunda temporada. Gracias por tu respaldo. De verdad, esta segunda temporada ha estado a fuego. Hemos hecho en el primer mes y medio de la temporada lo que antes nos tomaba un año hacer en términos de alcance, descargas. Así que mira, un aplauso para ti. De verdad, gracias, gracias por estar ahí al otro lado que tú eres quien le da sentido a que yo siga aquí todos los días, todos los días trayendo un mensaje nuevo. Hoy es miércoles de tema libre y vamos a hablar de la conversación que yo iba a tener el miércoles pasado. No sé si oíste el episodio del miércoles pasado que te dije, hoy te iba a hablar de cómo puedes vender tus programas o tus cursos online, pero me están preguntando qué es un mastermind, así que hice un episodio sobre qué es un mastermind el miércoles pasado y entonces hoy te voy a hablar de cómo puedes vender tus cursos o tus programas online. Existen distintas formas de llevar a cabo el proceso de vender tus programas o tus cursos y me refiero a estos paquetes de información. Cuando hablo de un curso me refiero a este paquete de información organizada que permite que la persona que lo consume logre un resultado X, ¿verdad? Por ejemplo, hace poquito yo abrí el registro de mi programa educativo de cómo hacer un podcast desde cero y el propósito de todo el contenido que está empaquetado dentro de ese curso es que las personas que lo tomen salgan de ahí con un podcast publicado si hacen el trabajo, ¿verdad? Obviamente hay un componente del educador proveer la información, hay otro componente de que la persona que toma el curso, además de tomarlo, ejecute, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Hoy te voy a hablar de cómo podrías vender tus programas. En algún episodio hace como quizá un mes hablé porque me preguntaron cómo saber de qué hacer un curso y veo que esto es un tema que me siguen preguntando, me siguen preguntando. Yo voy a ponerte aquí en las notas el episodio donde te hablo cómo encontrar un tema para un programa o un curso en línea porque no quiero repetir lo que dije allá, pero sí te quiero hacer referencia a algo que mencioné en aquel episodio, que te lo estoy dejando aquí abajo en las notas, de que no cometas el error que mucha gente comete, que sacan el curso que ellos quieren sacar y no el curso que la gente quiere tomar. Es importante que pases por un proceso primero de validar si esa idea de curso es algo que está en tu cabeza y nada más o se basa en una petición que te están haciendo los clientes tuyos existentes o tu comunidad existente y asumiendo que ya tú pasaste por ese proceso de validación y te tiras la misión de construir el programa, de construir el curso, de grabar los videos, de montarlos en una plataforma, de empaquetarlos en una secuencia, ¿verdad? Después que tú tienes el programa creado, la parte que es pre-grabada o pre-creada, los programas en línea se pueden hacer en base a grabaciones hechas previamente que se suben a una plataforma y pueden incluir distintos tipos de materiales educativos. En mi caso, por ejemplo, si has tomado cursos conmigo, sabes que mis programas tienen contenido en video, tienen contenido en documentos o accionables que se pueden descargar y se pueden imprimir para completar tareas o trabajos. En algunos casos tenemos manuales que son parte del programa. En otros programas tengo incluso parte de las piezas de los materiales educativos están en audio, o sea que utilizo esos tres formatos, video, audio y hojas de trabajo, materiales descargables. El punto ahora es ya lo tienes empaquetado, ya pasaste el proceso de validación, ya sacaste la evidencia de que la gente quiere comprar el programa, así que te tiras la misión de crearlo, empaquetas tu servicio completo, el acceso al programa y decides venderlo. ¿Cómo lo sacas allá afuera? Eso es lo que te voy a hablar hoy. Aunque hay montones de vertientes, yo te voy a hablar de tres de ellas. Una es el formato de venta continua, se le conoce como Evergreen, otro es el formato de membresía y el tercero el formato de evento de ventas. En el primero, si quieres saca lápiz papel para que vayas apuntando, en el primero, en el conocido Evergreen, en la venta continua, la mayoría de las veces el proceso de ventas es un proceso que está vivo siempre, por eso se le llama Evergreen, siempre está vivo, siempre está abierto y contrario a lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Incluso me incluyo yo, porque cuando yo empecé con mis primeros programas en línea, yo no sabía cómo los iba a vender y yo simplemente los tenía ahí en una página y cuando la gente me los pedía, pues yo le decía, ahí está el link, cómpralo. Eso no es lo mismo que Evergreen. Una cosa es que esté disponible todo el tiempo y el sistema de venta Evergreen es una estrategia mediante la cual siempre va a haber un vínculo que lleva a un prospecto a comprar. Te voy a dar un ejemplo y lo más seguro cuando te lo diga, tú vas a decir, ah, sí, yo he comprado programas así. A lo mejor tú has estado por ahí en las redes sociales, has visto un anuncio, puede ser en Google, puede ser en Facebook, puede ser en Instagram, que dice, descarga la guía para tal cosa. Por ejemplo, descarga la guía para hacer una receta de pizza o descarga la guía para crear tu landing page, tu página web o descarga una guía de cómo empezar tu negocio desde cero, ¿verdad? Te regalan algo primero, apalancándome en lo que hablé en el día de ayer, que es el marketing de acción directa, con una estrategia de marketing de acción directa, te regalan algo a cambio de tu correo electrónico. Ese algo, en lugar de llevarte a simplemente descargar tu hoja de trabajo, te dan la guía, la descargas, pero a los dos o tres días o el día siguiente, te llega un correo electrónico que dice que hay un webinar en línea, que si quieres lo puedes ver, donde te explican cómo utilizar el guión y vas allá y tomas ese webinar. O es una serie de vídeos pregrabados, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, unos videitos cortos, donde te explican el contenido de lo que te regalaron y tú te sigues enganchando en el contenido. Y luego de que se termina ese periodo educativo, que es en adición a lo que descargaste, te lleva a una página de ventas. Y esa página de ventas te ofrece este producto de pago, ¿verdad? Y ahí tú pagas y tienes acceso al programa y probablemente nunca tuviste acceso a la persona que te va a dar las clases, nunca hablaste con nadie, nunca viste un live, nunca viste un webinar en vivo, nunca viste un masterclass, nunca viste una presentación formal. Simplemente entraste, descargaste algo que viste en un anuncio o te registraste en un tema, en un test, en algún tipo de ejercicio que contestaste. Y eso te llevó a una secuencia de contenidos que pueden ser varios correos electrónicos o un vídeo o varios vídeos que están pregrabados. Tienes acceso a esto de forma gratuita y al final concluye con un llamado a la acción, con una oferta. No es necesario que haya vídeo, puede que simplemente sean tres correos electrónicos con información pertinente y al final te hacen un llamado a la acción para comprar. Y eso está sistematizado, ¿verdad? Eso está sistematizado, quiere decir que la persona o la empresa dueña de ese curso tiene siempre una campaña llevando personas a ese descargable o a ese test o a ese webinar pregrabado. Las personas lo toman y de ahí pasan a comprar. Y eso está continuamente generando contactos que entran a la página y contactos que entran a comprar el programa, contactos que se convierten en clientes de forma consistente. En estos días, por ejemplo, yo estuve hablando con mis colegas del Mastermind donde yo estoy y muchos de ellos tienen siete y ocho programas en Evergreen y viven brutalmente bien. O sea, sus negocios facturan millones de dólares solamente con programas Evergreen que ellos a veces los miran una vez al año o dos para actualizarle una cosita, para cambiar aquí y allá, pero es un sistema que se retroalimenta solo. Claro, tiene que tener una estrategia detrás, pero una vez se programa, su trabajo es prender los anuncios, ponerle dinero a las campañas y asegurarse que le esté llegando a personas que tienen el perfil de su avatar. Estudian muy bien en su avatar, se aseguran que esas campañas, esos anuncios le lleguen a ese tráfico nuevo o a ese tráfico existente y todos los días, todos los días tienen miles de dólares en venta. Esa es una manera muy inteligente de vender. En mi caso, yo no he explorado este modelo de esa manera. Yo lo había explorado de la manera que la mayoría de la gente lo hace, que es que pues tengo el programa ahí y cuando me lo pidan lo vendo y está disponible todo el año. En estos momentos, mis programas no están disponibles todo el año. Yo solamente realizo el evento de ventas, que es el tercero de estas tres modalidades. Te acabo de hablar de la primera. La primera es Evergreen, lo que es la venta continua. Ahí te expliqué básicamente en qué consiste un Evergreen. Número dos, membresía. Este modelo yo lo tengo. Es un modelo mediante el cual tú le das acceso a ciertas personas de tu base, de leads o de clientes, le das acceso a un programa o a varios programas o a varios servicios a través de un pago mensual o semanal por tener acceso a un contenido exclusivo. Es un contenido que no está disponible en tus redes sociales, que a lo mejor no está disponible para el público en general. A lo mejor puede ser acceso a dos cursos, a tres cursos, a un solo curso. Hay personas que no le interesa comprarle, comprarte, pero te pagarían una membresía por tener acceso a ese curso cuando ellos quieran en el término de seis meses o en el término de un año. El pasado Black Friday yo abrí una membresía y esa membresía me trajo muchas personas que habían estado pendientes a tomar mis cursos y esperando a que yo haga el próximo evento de ventas, pues prefirieron por adelantado entrar a la membresía y por un término de un año, dependiendo el paquete que hayan adquirido, tienen acceso a ciertos programas de mi plataforma, ¿verdad? Y pagan una membresía por ese acceso. Esa es la modalidad de membresía. Yo tengo estudiantes que tienen plataformas completas, llenan de programas y de cursos y ellos no los venden ni en Evergreen, ni en eventos de ventas. Ellos tienen todo el tiempo una venta de una membresía y venden su membresía como si fuera un Netflix, como si fuera acceso a Netflix. Tienen cientos y cientos y cientos de personas pagándole una cantidad mensual y esa cantidad mensual genera un ingreso fijo recurrente. Cada vez lo van aumentando porque siguen haciendo campañas para invitar a personas a la membresía, pero también hay personas que su membresía expira o se dan de baja. Así que no pienses que por tener membresía no se hacen esfuerzos de venta. La diferencia es que en lugar de tú vender un curso en particular, pues tú vendes el acceso a una plataforma con varios programas o a lo mejor ese curso y acceso a otras cosas, ¿verdad? A lo mejor incluye acceso al programa y acceso a un grupo privado o acceso a un chat donde están los participantes y la gente paga por estar en esos grupos privados, ¿ok? Así que esa es otra modalidad. En mi opinión es más simple de montar. Básicamente lo que necesitas es que el programa en donde está tu curso o tu programa permita programar ofertas de pago continuo. No es lo mismo un ticket que se paga en varios pagos que una membresía mensual todos los meses o una membresía cada 15 días o todos los viernes o según, ¿verdad? Semanal, bisemanal o mensual. ¿Ok? Es un modelo que gusta mucho. A mucha gente le gusta tener acceso a todo y ellos decidir cuándo lo consumen, pero tienes que decidir si esto hace fit en tu modelo de negocio. Y la tercera forma de vender tus programas es a través de un evento de ventas. Y el evento de ventas se refiere a una convocatoria que se hace donde se presenta la oferta, el programa, lo que sea que vayas a poner en venta. Y esa convocatoria tiene día, fecha y hora. Se anuncia, se hace campaña, se menciona dentro de la comunidad que va a existir este evento. Y la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces es un intercambio de valor. Tú puedes ver la modalidad de un webinar, súper sencillo. Yo la hice al principio cuando estaba comenzando con mis programas en línea. Y está la modalidad de los lanzamientos, que es la que yo utilizo de los últimos tres años para acá. Pero los dos no son lo mismo. La metodología no es la misma. Y de hecho, tú puedes convocar un webinar y ser súper exitosa haciéndolo, como puedes convocar un webinar y que te vaya súper mal. Y oye, irte en cero no significa que te vaya súper mal. Súper mal es que convoques y que la gente no llegue. Que convoques y te llegue la gente equivocada. Y aunque eso tú puedas pensar que te haya ido mal, es información reveladora. A lo mejor el nombre que le pusiste al programa, al evento, no es un nombre que las personas vinculan con sus problemas y sus necesidades. En mi opinión, en la mía, esta para mí es la forma más sencilla de vender. Sin embargo, para muchas personas es la forma más complicada de vender. Todo depende de tu estabilidad, de tu estado, de cómo te gusta trabajar. Si tú eres una persona que no te gusta estar frente al público, que no te gusta estar en vivo. Probablemente esto de dar un webinar frente a un grupo en vivo y estar ahí en los comentarios y vendiendo tu oferta, pues quizá esto no te atrae mucho. O si por el contrario eres como yo, que me gusta estar con la gente, que me gusta hablar, que me gusta estar en vivo, que me gusta la energía que tenemos cuando estamos en un espacio en vivo, aunque sea virtual. Pues en mi caso, al principio, yo exploré con los webinars y yo daba un webinar o dos al mes, presentaba en qué consistía el programa y las personas al final compraban. Ojo, los webinars han caído como en una etapa de, yo le llamo como de prostitución. Porque ya casi todo el mundo que se matricula en un webinar sabe que le van a vender algo al final. Y eso muchas veces evita que las personas se registren en el webinar. Esto sucede porque, pues sí, ha habido una proliferación de personas, especialmente después de la pandemia, personas con negocios en línea que están optando por añadir a su plataforma de productos, están añadiendo cursos o programas en línea. Y muchas veces estos webinars se convierten en una presentación de ventas y ya. He visto webinars donde la persona nunca sale, nunca da la cara, simplemente un PowerPoint, una voz detrás y no hay un contacto humano. Y todo esto impacta en si se vende o no. Pero si has sido mi estudiante, sabes que no se trata de prender la cámara y hablar como el papagayo. Hay una estructura en lo que sucede, qué tiempo le dedicas a cada parte del proceso de la venta a través de un webinar. Hay unos modelos de webinar, ¿verdad? Hay un tipo de webinar que logra un resultado y hay otro tipo de webinar que logra otros resultados. Cuanto menos tiempo tú tienes a la persona en línea, lejos de la creencia popular, cuanto menos tiempo tú tienes a la persona en línea, más probabilidad de que captures esa atención. Sin embargo, tienes que saber usar el tiempo y debes utilizar otros elementos que no son solamente la información que estás dando. Utilizamos elementos emotivos, elementos creativos, elementos participativos, conversacionales que involucran al participante en lo que tú estás diciendo. Pero si tú simplemente invitas a la persona, aquí está mi producto, este es mi servicio y aquí está el link para que pague, pues así no es tan sencillo vender. Esa es una de las modalidades de evento de ventas. El otro tipo de evento de ventas, que es el que con frecuencia me has visto a mí utilizar, es el evento de lanzamiento. El lanzamiento es un poco más elaborado, tiene una estructura, hay montones de escuelas de modelos y tipos de lanzamiento. En mi caso particular, yo utilizo el modelo de lanzamiento de Jeff Walker, uno de los papás del marketing digital, que es mentor de todos los marketeros con los que la mayoría de ustedes aprenden algo. Cuando miran qué les enseñó, Jeff Walker fue el creador de este modelo que se llama Launch Formula. Hay un libro que él escribió que se llama a sí mismo y ha sido un best seller por décadas. Y él enseña este modelo de lanzamiento donde se organiza de forma, digamos, horizontal. Él horizontalizó el proceso de ventas, que antes eran muy vertical. Las páginas de ventas eran hacia abajo, eternas, eternas, eternas. Los correos electrónicos eran hacia abajo, eternos, 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 para llegar a una oferta. Y él horizontalizó el proceso y lo acortó, lo simplificó. Le puso montones de elementos a nivel consciente. Hay mucha psicología en todo el proceso de la estructura del tipo de lanzamiento que yo aprendí a hacer con la escuela de Jeff Walker. Y están los lanzamientos semillas, los lanzamientos internos, los lanzamientos espartanos, los lanzamientos meteóricos. Hay distintos tipos de lanzamientos. Y de hecho, en el mastermind donde yo estaba, todos los que estamos en ese mastermind somos lanzadores de esa escuela. Y llevamos años entrenándonos en esa escuela, pero para las que me han preguntado cómo hiciste para estar en ese grupo, básicamente los lanzadores que tienen ciertas cifras en adelante en sus lanzamientos o en sus lanzamientos al año, pues tú haces el perfil. O sea, tienen los requisitos si estás en ciertas cifras para arriba. Eso no significa que por estar en esas cifras te van a invitar. Tú tienes que tener un conjunto de resultados en los lanzamientos, valores en tu trabajo, en tu desempeño. Ellos cuidan mucho la energía de las personas que comparten ahí. Tiene que haber un nivel ético bien alto, tiene que haber un nivel de congruencia y coherencia entre lo que tú estás diciendo y enseñando y cómo es tu vida de verdad. O sea, son distintos requisitos, más tú tienes que tener la aprobación de todos los participantes del grupo. O sea, las personas que participan en la toma de decisiones tienen que, ellos traen los candidatos a la mesa, se eligen y luego que se escogen los que van a entrar, se les hace su entrevista de entrada. Y si pasas la entrevista, pues entonces es posible que te consideren como participante y a la que hagas una infracción al reglamento del mastermind, eres amonestado y si no te enderezas, fuera, aunque hayas pagado el año entero, aunque hayas pagado todo. Así que es un espacio muy cuidado, muy especializado, pero sobre todo quiero que sepas que lo que tenemos en común los que estamos ahí, además de ser empresarios digitales, además de ser infoempresarios, es que estamos en la categoría de lo que ellos llaman cascos negros. Los cascos negros son como la cinta negra en karate. Está la cinta blanca, la cinta azul, la cinta marrón, la cinta negra, la doble negra, pues los cascos negros, o sea, este mastermind es un mastermind de cascos negros, que significa que están, todos los participantes están en la categoría, ¿verdad? Ya de ciertos números para arriba y es el lugar al que tengo el honor de pertenecer en términos de lo que es especializarnos en lo que son los lanzamientos, ¿ok? Y esta es otra modalidad. Si te fijas y has estado en algún lanzamiento mío, la mayoría de las veces estos lanzamientos inician con una invitación a un regalo, a un evento gratuito, un taller gratis, un mastermind, un reto, un mastermind no, perdón, un masterclass, una clase maestra, un taller, un reto, donde convocó a la comunidad a participar y la realidad es que no hay obligación de comprar. Sí, al final yo hago, la mayoría de las veces, al final yo hago una oferta, pero no es requisito que tú pagues para entrar, no es requisito que tú hagas nada para estar en el evento, más allá de seguir las reglas, no falta el respeto a nadie en los grupos que hacemos. Y en ese proceso hay una estructura donde de día en día estamos dando una cantidad y una calidad de contenido que incluye interacción, que incluye tareas, que incluye correos electrónicos que intercambiamos y todo eso, ¿verdad? Es una estructura, no es casualidad, nada de lo que sucede. Claro, hay mucha autenticidad en lo que sucede, pero yo estoy siguiendo una metodología, ¿verdad? Lo que se hace el día uno, lo que se hace el día dos, lo que tiene la oferta, la estructura de la oferta y esa es la modalidad de evento, lanzamiento. Hay dos tipos de eventos, está el webinar, que casi siempre es de un solo día, de una sola vez y está el lanzamiento, que muchas veces incluye varios encuentros, ¿ok? Y al final hace una oferta. El atractivo de estos eventos de venta es que en un solo día se puede hacer una gran cifra en el esfuerzo de un solo día o en el esfuerzo de una sola semana, ¿ok? ¿Cuál de estos te gustaría aprender? Me muero de curiosidad. Si esto es un tema que te gustaría que yo siga hablando, mandame un mensajito por el Instagram y me dices, Marisa, por favor, háblame más de Evergreen, háblanos más de Evergreen o háblanos más de membresías o, ¿sabes qué? Queremos aprender más de lanzamientos o queremos aprender más de webinars. Dime de qué te gustaría que te hablan más. Yo te podría traer expertos aquí a hablarte de estos temas. Podría yo entrevistar personas que conozco, personas de mi propio mastermind que vengan y nos cuenten la experiencia y los procesos de lanzamiento. Bueno, eso es básicamente lo que te quería compartir el miércoles pasado, así que te lo estoy compartiendo hoy. ¿Qué te pareció? Si esto ha sido de valor para ti, importante que me lo dejes saber. Puedes dejarme una reseña en el área de reseña de Apple Podcast, también en Spotify. Puedes dejarme las cinco estrellitas. No sé si ya están dejando poner reseñas, pero es importante que pongas reseñas escritas para que el programa siga arriba, ¿ok? Si por casualidad ya me dejaste tu mensaje, pues entonces sácalo un screenshot a la carátula. Es más fácil, aprietas así a los botoncitos de los lados de tu celular, sacas una foto de la carátula del podcast donde se vea el título y la carátula, y así yo sé que te refieres a este episodio. Súbelo a tus stories en Instagram, me puedes taggear como aroba renuncia feliz. Y eso es otra forma, sin decirme nada, de yo saber que este tema te gustó, ¿ok? Que tengas un feliz miércoles. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.